que si Canet va a mandar soldados, no lo sé, eso es lo que es, se decía y dijo un un militrico de esos rusos, un canciller ruso, que Cuba también estaba participando con ellos en el asedio a Ucrania, a sus aliados ahora yo no creo al cubano, sea militar de la FARC, civil, reservista, o alquimista, o hijo del Mago Merlín, o nieto también, de quien sea que tú vayas a irte, a Ucrania, a pelear, para pagar una deuda, porque no es que tú vas, porque tú tienes que, el pueblo ruso está siendo invadido por una invasión alienígena, de un carajo tú pues si te mandan para pagar deuda que tiene el partido comunista con Rusia hace años, los rusos queden su plata, pero están en una guerra la dictadura no tiene plata para pagar a sus acreedores que hay una guerra y el que quiere cobrar le manda, le pide soldado no, olvídate de eso paisano, que si tú vas pero lo mejor que me maten allí con corte marcial de esas que dan militares, fusílenme no voy no voy que cosa es que no voy y si soy cubano y voy llamo a la línea directa de Selenky yo quiero vivir y punto porque aquí es vida lo que queremos es vida yo quiero que vivan los ucranianos y yo soy cubano y también quiero vivir en Ucrania vamos a ver a Canet cómo le sale el pan de piquito después y a Putin no te conviene Canet no te conviene yo ya Ricardo saludo Ricardo Rey un abrazo mi hermano oí que Putin quiere invadir Cuba que Putin quiere invadir Cuba que vaya cómo va a llegar qué va a mandar los dos aviones esos bombarderos esos estratégicos rusos esos que cruzan sin hacer combustible desde Rusia a América sin hacer combustible esos no que van a mandar ya con eso van a invadir Cuba dile a Putin que se esté tranquilito que si él tiene problemas aquí con Ucrania y Ucrania la OTAN le está dando cierto tipo de armamento para contrarrestarlo sin la OTAN actual sin estar metida adentro todavía en la guerra pero si un avión ruso o una invasión Rusia va a Cuba tú crees que con el problema que hay los americanos van a van a van a ver una flotilla rusa y todo eso de ruso para para América y además tiene que pasar por el por el mar ese en el trecho eso de de Turquía esa es la salida del mar que le queda por ahí si Turquía quiere porque ¿por dónde van a salir? ah bueno por el otro lado sí puede ser por el Pacífico por allá o sí por allá por la parte de Alhaca por allá pero Alhaca está lejos con cojones y los americanos no se van a enterar ay señores se pone el mar del Golfo ay mijo que los portaaviones se ven desde el malecón ahí sentadito tú los veas rivetir ahí son tranquilos señores los aviones cubren a Cuba la pop oye nos ponen el cielo nublado todos esos aviones que están en los almacenes esos tirados en California en los desiertos esos tirados americanos que son militares que lo usan para reparar ellos los retaduran todos y te lo ponen todos a volar al momento todo con torremotos aparte esta gente no puede mira una cosa ya los americanos no son bobos los americanos si tú eres guerrillero ya ellos actúan contra guerrilleros porque aprendieron si tú eres terrorista ya ellos tienen ya grupos contra terroristas si tú vienes con no sé qué dicen que hay desarrollo y no sé qué cosa no sé qué hasta armas las hacen que no hacen ruido una luz que tiran por ahí para allá y para donde pasa incinerando cosas a veces eso ¿con qué nos va a salir con una trampita vietnamita con un huequito que los americanos no tienen necesidad ni desembarcar tienen drones en el satélite ahí para eso te lo bajan todo para Cuba y te ponen a Cuba venga caneta del nube yéndose en el baño y se la dejan caer entonces ya están hablando ay señores si ya todo el mundo sabe todo el mundo sabe que el mundo donde queda punto cero donde queda punto rojo donde queda punto verde punto amarillo no todo el mundo sabe donde vive cada cual en Cuba ya si eso ya por el satélite hemos visto ya la casa con piscina y Ramiro Valdés con la salida del mar que tiene su casa todo el mundo sabe esa gente en La Habana no son tan locos oye una cosa es que tú te amas que estés por ahí en la política bla 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 y que tú uses esas armas para reprimir al pueblo a que tú no tengas armamento para contrarrestar un ataque de una potencia y mucho menos cuando el pueblo no está contigo olvídate de eso que Canel tiene toda la de perder y el partido comunista ellos saben hasta donde meten la mano y como se remangan la manga ellos saben Putin nunca invalida a Cuba porque Cuba está llena de submarinos rusos como que Cuba está llena de submarinos rusos bueno que lo saquen donde lo tienen donde lo tienen puede ser puede ser que la vida es terrible puede ser que han creado un problema para poder guardar otro para el futuro puede ser puede ser que han creado el problema de los misiles para que se diera y entonces no hubiera ningún problema para que diera tiempo y bueno hubieron muchos años de guerra fría imagínate tú ay Dios mío bueno solo Dios sabe que es lo que pasa aquí lo quiero mucho familia la política es lo masqueroso que existe así mismo pero tenemos que hablar de política mija porque desgraciadamente es la que rige nuestra vida viste el poder es desagradable los políticos se han convertido en una corporación de buscar billetes de generar negocios ya no es la política ya no es la política esa del tiempo de antes no 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 esa política no existe ya no 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 la política la política de antes tenía sus ambiciones ¿no? pero era una política más tradicional esta política de ahora es una política corporativa son corporaciones que generan billetes subvencionadas con billetes para generar billetes y muchas no son subvencionadas con billetes son subvencionadas con ventilo y represión monopolio del poder punto ¿han entendido que con ese medio pueden ellos bueno desesculturarnos a todos los seres humanos del planeta porque no solamente a los cubanos nosotros los cubanos somos los quemados la sentimos pero por aquí también hay sus cosas también no van a creerse que nada es perfecto nada es perfecto pero bueno nuestro país todo es imperfección en Cuba todo es terrible oye oye Adrián saludos de Canadá oye si hablando de Canadá Canel los canadienses te lo aplicaron también tú no estás muy bien ustedes no están bien los canadienses también ellos son su chaguarrazo también y la embajada norteamericana en Cuba pidiendo la libertad a los presos por favor la vida ustedes están perdidos agur que te van a doler mucho los brazos y las manos Canel te van a doler mucho vas a tener que levantar la manito esa muchas veces hasta que se te caiga vengan invertir aquí vengan y está bien van a ir sigue esperando sos tonto ay por favor la vida nadie va a ir vivo nadie da plata hasta los estafadores la garantía qué garantía tú das cuáles son las garantías pero no garantías que tú me vas garantías que vas a publicar y notarialmente con diferentes testigos internacionales son cosas que tú no puedes violar no puedes violar más porque no puede haber material floja contrato es contrato y hay que cumplir y si me queda un problemita pues ya tú sabes tienes que pagarme todos los daños millonarios porque un problema que tú me crees es pérdida para mí nosotros los cubanos también tenemos que aprender mucho más a protestar a salir a la calle hacernos sentir y no dejar a los hermanos solo a ninguno de los que están presos y sufriendo prisión y siendo perseguidos siempre recuérdense de eso lo quiero mucho Cuba será libre el noviembre ya somos libres lo que pasa es que el cubano es que no quiere moverse no quiere salir para la calle a coger la libertad ya completa te dije que lo que se rompe hay cosas que se rompen y no se componen y esa cosa que se llama dictadura cubana ya se rompió y no tiene componendo está sujeto con una pico la capa fina de papel pegamento señores que se cae para salir luego tenemos que empujar y ya salimos somos libres créetelo pero sin miedo sin miedo cuando tú quieres coger un mango tú te subes a la mata si tú sabes subir mata pero también te puede caer pero tú subes a la mata para coger el mango porque es el propósito no es así y después entonces disfrutarlo la libertad es lo mismo cógela para que la disfrute para que le coja el sabor para que tú veas que es diferente y como vas a ver todo diferente y con todos tus problemas se resuelven tan rápido y diferente sin tanto tabú ni tanto tranque ni un carajo te dije que te quiero mucho chao 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 ¡Gracias!